Esto, no lo sabías, Bolivia, el humedal más grande del mundo. Si bien es una riqueza compartida con Brasil y Paraguay, el Gran Pantanal es una llanura aluvial considerada como el humedal más grande del mundo, ubicada en la región del Mato Grosso, en Brasil, pero alcanzando sus extremos hasta Paraguay y Bolivia. Cuenta con una extensión total de 340.500 kilómetros cuadrados y es posiblemente el ecosistema más rico del mundo en biodiversidad de flora y fauna. Durante la estación húmeda, entre diciembre y mayo, el nivel de agua sube hasta 3 metros y el Pantanal se anega en un 80%, dando lugar a un sistema en el que predomina la flora acuática, territorio de dinosaurios. En Bolivia existe un yacimiento paleontológico denominado Cal Orco, el cual se halla en la cantera de una fábrica de cemento cerca de la ciudad de Sucre. Es el sitio con huellas de dinosaurios más importante del mundo, ya que contiene más de 5.000 huellas de 294 especies. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta boliviano o boliviana, una ciudad en lo alto. La ciudad de El Alto está ubicada a 4.150 metros sobre el nivel del mar y es una de las localidades más pobladas del mundo a gran altitud. Viven alrededor de un millón de personas. Es la segunda ciudad más poblada de Bolivia y forma parte del área metropolitana de La Paz, capital del país. El Alto cuenta con el aeropuerto internacional a mayor altitud del mundo, además de poseer el estadio andino, el cual tiene capacidad para 48.000 personas y también se lo considera uno de los más altos del mundo. Un gran desierto de sal. En el corazón del altiplano se encuentra el salar de Uyuni, considerado como el más extenso del planeta, con una dimensión de 10.582 kilómetros cuadrados. Superficie similar al Líbano. El salar contiene 10.000 millones de toneladas de sal y es una de las más grandes reservas de litio del planeta. Su inmensidad es tan importante que puede contemplarse desde el espacio. Neil Armstrong, además de ser el primer hombre en caminar sobre la luna, también fue uno de los primeros extranjeros en visitar el salar de Uyuni. Según diversas fuentes, esto se debió a que cuando estaba en el espacio, logró distinguir un enorme espejo reflejando desde la región sudamericana. Quedó tan impresionado que decidió visitarlo junto con su familia. El lago navegable más alto del mundo. El lago Titicaca, ubicado entre Bolivia y Perú, se considera el lago navegable más alto del mundo. A unos 3.810 metros sobre el nivel del mar, en la Isla del Sol, la más grande del lago, se encuentran varios sitios arqueológicos, entre los cuales está la Roca Sagrada o Roca de los Orígenes. Según la leyenda es donde nacieron Capac y Mamá Ocleo, los primeros incas, hijos de los dioses del sol y la luna. Singani, la bebida típica. Así como los japoneses tienen el sake, los escoceses el whisky, los mexicanos el tequila y los peruanos el pisco, en Bolivia la bebida nacional es el Singani, un popular licor elaborado a partir de la destilación del vino, de la uva moscatel de Alejandría o muscat de Alejandría. El Singani es original de la zona de los valles, de los departamentos de Tarija, Chukisaca, Potosí, siendo el principal ingrediente en muchos cócteles tradicionales bolivianos, como el Chuflay, Poncho Negro y el Chungueñito. Si te gustó este video sobre Bolivia y querés otro video con más datos del país, por favor házmelo saber en los comentarios. Si te gustó el video por favor dale like y dejame un comentario, me ayudaría muchísimo. Gracias. Gracias.